Siempre serás mía, solo mía El secreto es en tu habitación Even though it's not ayer Nena está de noche y tú lo sabes Me puse un poco que me robaste el corazón Como un criminal Yo quiero quedarme para siempre Siempre por todas las veces 100% que algo raro aquí está pasando Somos tu app de música favorita